Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petite Canel y hoy vamos a hacer un proyecto bien bonito. Mira, vamos a aprender a hacer diferentes tipos de blogs con un layer cake. ¿Qué es un layer cake? Es una colección de puros cuadros de 10 por 10 pulgadas de telas que combinan entre sí del mismo diseñador. Generalmente los layer cake vienen con 42 cuadros. Entonces nosotros vamos a usar varios de esos cuadros para hacer nuestro proyecto. El día de hoy vamos a empezar con un proyecto de un camino de pie de cama para King Size. Es bastante grande. Tú puedes tomar el curso y en vez de hacer un camino de pie de cama puedes hacer una colcha y armarla en diferentes formas. Te estoy dando en la descripción del video todos los materiales que necesitas para hacer tu pieza. Y si quieres variarla y hacer una colcha también te estoy poniendo cuántos blogs necesitas por cada tipo de colcha con una separación similar de 2 pulgadas entre blog y blog. Te va a gustar. Este es un curso muy completo. Son básicamente 9 clases divididas en 2. Las primeras 5 clases consisten en hacer 4 tipos de blog con la colección de layer cake que vamos a usar y finalmente cómo armar el cuerpo completo de nuestro camino de pie de cama. Las siguientes 4 clases van a ser acerca de qué hacer con las sobras durante el recorte de todos nuestros blogs. Esas guárdalas porque te van a servir. Vamos a hacer unos cojines muy lindos. Luego vamos a acolchar nuestra pieza, ponerle el relleno, ponerle seguritos. Vamos a poner diferentes tipos de acolchado en cada blog, en manos libres, en línea recta. Luego le vamos a poner el bies, la vamos a cuadrar y vamos a terminar nuestro proyecto. Te estoy poniendo en este momento una foto del camino de pie de cama. ¿Cómo va a quedar? Este no está acolchado. Va a quedar mucho más hermoso cuando lo terminamos ya acolchado. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias de cada uno de los videos que voy a estar subiendo durante las próximas 9 semanas. Puedes tomar las clases separadamente. Si tú quieres hacer solamente un tipo de blog, pues también te vas a ir dando idea de todos los tipos de blogs que tenemos con un layer cake y puedes usarlos. Entonces, vámonos a la mesa y empecemos. Muy bien. Aquí ya tenemos los materiales para nuestros primeros 8 blogs. Vamos a necesitar 8 cuadros de nuestro layer cake de 10 por 10 y 2 cuadros de nuestro color neutro que vamos a usar en todo nuestro quilt de 10 por 10 y con eso vamos a hacer nuestros 8 blogs. Te muestro qué vamos a hacer con los primeros 2 para que te des una idea. Mira. Mira. Primero, nuestros cuadros de color neutro los vamos a cortar por la mitad. Este cuadro mide 10 por 10, entonces 5 pulgadas y 5 pulgadas. Y corto mis cuadritos y corto mis cuadritos. Y con mis 2 cuadros yo voy a obtener 8 para mis 8 blogs. Entonces, ahorita vamos a hacer 2 para mostrarte. Nuestros otros 8 cuadros de layer cake los vamos a cortar de la siguiente forma. Vamos a cortar a 3 y media pulgadas de la orilla hacia adentro y luego a 5 pulgadas de la orilla hacia adentro. Y me van a quedar 2 tiras. Y me van a quedar 2 tiras. Estas 2. Esta parte que mide 5 pulgadas, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la volteo y le voy a cortar a 3 y media pulgadas hacia adentro y luego a 5 pulgadas hacia adentro. Y así me va a quedar. La vuelvo a acomodar. Así la tenemos. Ok, acomodo mi blog para que lo veas bien. ¿Qué voy a hacer? Bueno, esta tira corta la voy a pasar para abajo. Igual, esta tira corta la voy a pasar para un lado. Y voy a quitar mi centro. Estos cuadritos de 5 por 5 me van a sobrar. Te voy a dar una clase adicional al final de este curso de qué hacer con todo lo que nos sobró. Ok, entonces, vamos a poner aquí nuestros 2 cuadritos. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, te voy a mostrar. Aquí tengo yo mis 2 blogs. Mira qué lindos se ven. Y son blogs irregulares. Entonces, se ven muy padres. Porque los puedes acomodar de diferentes formas. Ahora, cuando tú usas un layer cake, tienes diferentes colores de telas. Si tú quieres, puedes juntarlos, como yo lo voy a hacer en esta clase, del mismo color. O, por ejemplo, puedes cambiar estas dos. Y mira qué efecto lindo le das. O puedes cambiar estas dos. Y mira qué lindo efecto le das. O puedes cambiar nada más una. Yo los voy a hacer así. Y ahora, ¿cómo los vamos a coser? Bueno, todos los blogs, cuando haces un blog igual tu quilt, siempre se juntan por tiras. Entonces, esta es la tira número 1, esta es la tira número 2, y esta es la tira número 3. Entonces, los voy a coser en tiras. Como esta tira tiene 3 piezas, primero voy a coser esta tira para armarla. Y luego, la pego a las tiras que son lisas y que no necesita que las arme. Entonces, vámonos a la máquina y empezamos a armar nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya acabamos nuestros blogs. Y me vas a decir, pero me quedo súper chueco. No. Acuérdate que cuando nosotros cortamos una tira y cosemos, cortamos, se va un cuarto de pulgada de un lado y un cuarto de pulgada del otro, que son las costuras. Entonces, aquí fue donde le perdimos media pulgada y media pulgada le perdimos una pulgada. Te fijas que es lo que nos sobra, pero como cada vez que hacemos un blog lo tenemos que cuadrar después de coserlo, pues lo vamos a cuadrar ahorita. Entonces, este me va a quedar de nueve pulgadas y ya no lo voy a tener que cuadrar de acá y lo cuadro de este lado también, nueve por nueve pulgadas. Entonces, yo ya lo cuadré y así voy a cuadrar mis otros siete blogs para cuadrarlos todos perfecto. Si te quedan un poquito más chiquitos que de nueve pulgadas, no importa, porque tú le metiste un poquito más a la costura. No pasa nada. Los cuadras a la misma medida de los dos lados. Entonces, así vamos a hacer nuestros ocho blogs. Mira qué lindos. Y entonces, cuando los acomodemos en nuestro quilt, los podemos acomodar en diferentes formas para darle movimiento. ¿Te fijas? Que nos van a quedar muy lindos. Entonces, vamos a hacer nuestros ocho blogs y te veo en la mesa. Muy bien. Ya tenemos aquí todos nuestros blogs cuadraditos y bien planchados. Mira, primero planché con la costura atrás de la tela oscura y luego planché con la costura atrás de la tela oscura. ¿Sí? Bien planchaditos todos y bien cuadraditos. ¿Sí? Mira qué bonitos quedaron. Bueno, te los voy a ir acomodando para que los veas. Voy a acomodar seis para que te des cuenta de cómo se van a acomodar. Ahora, tú puedes usar el mismo blog para tu camino. ¿Sí? Mira, les puedes dar movimiento así para que los cuadritos se vean como que van. Tienen movimiento. ¿Te fijas qué lindo se ve? Te lo voy a mostrar con seis porque son los que tengo aquí. Mira qué padre. ¿Sí? Y así los vas acomodando todos. Puedes usar este blog solamente para hacer tu camino o vamos a tomar todas las demás clases para utilizar el resto de los 19 blogs que nos quedan para terminar nuestro camino. Entonces, bueno, nos vemos la próxima clase. Bueno, suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones cuando suba el siguiente video que va a ser una vez por semana durante las próximas cuatro semanas para acabar nuestro camino y hacemos nuestro proyecto juntos. ¿Ok? Entonces, espero que te haya gustado la clase. Si tienes alguna duda, por favor, no dudes en mandarme tu mensaje y te lo respondo. Entonces, este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel. Nos vemos la próxima clase. ¡Hasta la próxima clase! 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 ¡Gracias!